Sin lugar a dudas, Luca Martin ha vivido una infancia y una adolescencia tratando de esquivar al mundo del espectáculo de nuestro país al que estuvo expuesto desde su nacimiento a raíz de la fama de sus padres, Nancy Dupla y Matthias Martin. Sin embargo, con el paso de los años de dio cuenta de él también quería ser parte del mismo. Hoy se luce en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David a través de la pantalla de América TV, donde se destaca como panelista. Sin embargo, en una nota revista Gente decidió hablar de su presente económico, dejando en claro que no le está pasando bien. Tengo un solo trabajo y vivo solo. No llego a fin de mes como todas las personas de 20 de este país, aseveró Luca Martin dando una dolorosa noticia para su madre. A mí desde que mi ley empezó a ponerse en campaña que me empezó a dar miedo, aseveró. Es muy Trump todo, el movimiento y la actitud de comunicarse y por eso es que me detona un poco más esta presidencia que cualquier otra. Antes de que me digan, acento pero cuando estaban los Kirchner. Dije mil cosas y las seguiré diciendo de ellos. Me sorprende cuando me dicen eso, expuso Luca Martin sobre las críticas que recibe. No de mi vieja y mi padrastro, pero cuando me dicen eso de mi viejo, me sorprende. Mi viejo, cero politizado. Pero mucha gente me dice, tu viejo, el kirchnerista. Justo mi viejo, en la vida puso la mano en el fuego por ninguna campaña. Ahí sí, me parece medio raro, apuntó sobre Matías Martin. Mi vieja y Pablo, los dos, tienen sus opiniones propias y comparto algunas de ellas y no comparto otras. Sería, me parece, una relación muy tóxica la que tendríamos, si es que yo estuviera juzgando cada movimiento o acción o momento personal que tengo con ellos basado en lo que dicen en los medios. Me gusta estar con mis viejos porque me gusta estar con mis viejos, finalizó Luca Martin.